Buenas tardes, señor. ¿Qué se va a servir? Tráigame la carta a menú. Tome, señor. A ver, a ver. Ah, ya. Aquí dice. Deme porotos, carbonada, completo, churrasco, deme pizza, chocolate, helado. Señor, disculpe, no será mucho. Eh... Como hamburguesas, como empanadas, nada ensalada, ni dieta equilibrada. Como el chantican, lo bestro con arroz, como en una olla. Y estoy guatón. Estoy guatón. Estoy guatón. Estoy guatón. Me levanto muy temprano, directo a la cocina, la bolsa del pan me está esperando. Abro el huevo, el refrigerador, una galleta y un yogur. Oye, un fileteado es mi regalo, por eso mira, estoy guatón. Como como cerdo es mi religión, pero me gusta. Estoy guatón. Estoy guatón. Estoy guatón. Estoy guatón. Estoy guatón. Como como cerdo es mi religión, como como cerdo es mi religión. Como como cero es mi religión Estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón señor garzón sabe que me arrepentí no voy a comer nada de lo que le pedí por favor me podría traer una agüita de hierba